2, 1, booster ignition y liftoff de descubrimiento. José Hernández Moreno. En 2007 fue seleccionado por la NASA en el Grupo 19 y cumplió su sueño al convertirse en astronauta. Realizó su primer viaje al espacio con la NASA en la misión STS-128. Realizó estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad del Pacífico. Cuenta con una maestría en ingeniería eléctrica por la Universidad de California en Santa Bárbara y fue galardonado con el grado de Dr. Honoris Causa por la Universidad del Pacífico. Es hijo de inmigrantes mexicanos provenientes de Michoacán. Pasó la mayor parte de su infancia viajando con su familia para trabajar en el área de Stockton, cosechando la fresa y el pepino. Aprendió el inglés hasta la edad de 12 años. Pero la motivación para ser astronauta lo llevó a convertirse en el tercer latino en viajar al espacio. Después del cubano Arnaldo Tamayo y del mexicano Rodolfo Neri Vela. José Hernández Moreno es un latino role model. Démosle la bienvenida.